hola a todos alonso ribera acá alonso ribera in the house again hoy vamos a hablar de cómo hacer un reggaetón progresivo así que vamos a ver cómo está hecho este reggaetón progresivo muñecos dejando mi acento caribeño a un lado ahora sí vamos a enseñar qué es esto el reggaetón progresivo pero antes que todo esto es para todas las mal poltadas entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una intro bien reggaetonera yo tengo esta introducción esta introducción es simplemente una melodía hecha con unos cuatro acordes así muy complicado por ahora cuatro acordes entreadas bien reggaetoneros esto está por do menor y esto está para todas las mal poltadas hacemos hacemos esto se refuerzan los cambios de acordes y las notas con algunos sonidos de percusión como el kick lesner después de que se hace la introducción si llegamos ya aún a la parte principal esta parte son cuatro acordes por ahora también bastante sencillo de pronto podemos ofender algún reggaetonero progresivo con estas progresiones de cuatro acordes tan sencillas pero por ahora lo tengo así do menor cuatro acordes pertenecientes a menor nada extraño se hace este acompañamiento que suena un poquito a trans pero es también un poco reggaetonero después de esta pequeña parte instrumental metemos nuestro primer dembow pero no es un dembow común y corriente es un dembow mutante cambiante o mejor dicho un dembow diferente pero al fin y al cabo dembow este dembow es para que nos dé un poquito de pausa para ya después mandarla con toda un con un dembow puro aquí tenemos este dembow este dembow propiamente dicho este dembow te aguanta aproximadamente pues mejor dicho no hay que mantener mucho tiempo el dembow porque el reggaetonero progresivo se tiende a aburrir entonces hay que variar mucho el dembow ahorita lo vamos a ver entonces vimos antes que teníamos un dembow raro que nos conducía al dembow normal la idea sería esta que nos vemos en el próximo video y y y y y y y entonces aquí está la parte del dembow normal y después empieza la parte divertida los compases en amalgama aquí yo tengo un compás tres cuartos un dembow en tres cuartos un perreo en tres cuartos un perreo en tiempo de vals perreame en tiempo de vals un dos tres un dos tres sin dejar de perrear entonces veamos este dembow en tres cuartos entonces que tenemos acá acá tenemos compases pues prácticamente en amalgama tenemos dos compases tres cuartos y un compás cuatro cuartos que es el dembow que ya conocemos cosas que les gustan a los reggaetoneros progresivos estos cambios de compás entonces dos compases tres cuartos y después el cuatro cuartos normal aparte de los compases en amalgama tenemos que se cambian los acordes ya la progresión de cuatro acordes que vimos antes ya no se usa se usa esta otra progresión de cuatro acordes también aquí vemos nuevamente un compás que dura tres tiempos otro acorde que dura tres tiempos y dos acordes que duran cuatro tiempos la armonía es del mismo se mantiene en do menor pero los acordes cambian entonces esta progresión gira en torno a la bemol mayor un cambio armónico sencillo pero que nos funciona en reggaeton progresivo para que la gente no se nos aburra de los mismos cuatro acordes otro punto que me gustaría mostrarles es el bajo el bajo de las amalgamas aquí lo tienen es un bajo que es bastante cumbiero porque se hace un arpegio muy similar a como se hace en cumbia influencias de aquí y de allá algo muy típico en el reggaeton progresivo tomar cualquier elemento que te sirva para hacer que la gente goce después de estas amalgamas tenemos un primer solo entonces qué pasó en este primer solo me mantenemos el dembow aquí tenemos este dembow este dembow fue el primer dembow que yo te enseñe ya tú sabes nada nuevo se mantiene en do menor todo esto está en do menor pero la progresión de acordes cambia bastante y es bastante larga aquí ya tenemos ocho acordes tenemos un típico contratiempo de reggaeton aparte del contratiempo reggaetonero tenemos este acompañamiento la armonía en este solo también es un poco más complicada hay novenas y séptimas el bajo es bastante cumbiero como pueden ver es un arpegio muy similar al que se usa en cumbia el reggaeton progresivo no tiene nada de miedo a usar la escala más rara que ustedes hayan escuchado pero aquí usamos simplemente la escala de do menor para construir el solo lo más raro que tendría este solo es que se usa un poco la escala pentatónica de do menor para variar la canción cambia como debe ser un buen reggaeton progresivo entonces aquí tenemos este dembow aquí tenemos un dembow pesado, un dembow raro pero dembow al fin y al cabo y entramos a esta parte ya acaba el solo y entra esta parte Música Música entonces qué pasó en esta parte que yo ya me he pesado primero ya vimos el dembow pesado de dembow ahora vamos a ver qué pasó acá tenemos un bajo muy parecido al que se usa en rock tenemos una serie de acompañamientos como está en este pad strings algunos sintetizadores tenemos estas campanitas y tenemos el solo propia la parte instrumental la melodía o si el solo prácticamente es esto pero aparte del cambio rítmico tenemos un cambio armónico esto ya no está por do menor está por sol menor aquí ya se usa la escala de sol menor como pueden ver por las notas estamos usando sol menor se cambian los acordes se cambia la escala y como si eso fuera poco en el compás número 5 se vuelve a cambiar la escala ya no estamos en sol menor sino que estamos en sol mayor por eso es que ustedes notan que hay un cierto cambio que algo cambio en la canción es debido a que ahora estamos usando en sol mayor esta parte de sol mayor esta parte es en sol mayor mientras tanto la primera parte de los primeros cuatro compases eran en sol menor acabo esta parte acabo la parte pesada y nos mantenemos en sol mayor esta parte de sol mayor esta parte de sol mayor esta parte es como una especie de pausa como descanso o algo así lo podríamos interpretar estamos en sol mayor cuatro compases que se mantienen en sol mayor el bajo sigue el tupa tupa prácticamente un bajo bastante reguetonero unas campanitas hay como para llenar un poco unos pads para que den algo de melodía y la gente no se nos aburra y muy importante mantener el perreo mantener el dembow entonces aquí tenemos este dembow este dembow es un dembow suave es un dembow que tiene un filtro pasa bajos para que suene suave pero la gente se mantenga perreando se mantenga haciendo twelking entonces hacemos esto hice esto de pasarle un filtro para que suene más suave pero igual se mantenga un poco el dembow se acaban los cuatro acordes los cuatro compases de reposo y entramos a una parte instrumental donde se resalta mucho el bajo en esta parte donde resalte mucho el bajo porque prácticamente el bajo es protagonista acá tenemos este dembow el dembow raro que vimos al principio el bajo es arpegiado con primera quinta octava estos son un ciclo de dos acordes y nos mantenemos en sol mayor por ahora como el reguetonero progresivo te pide perreo y te pide dembow te pide sabrosura y calentura pues entonces el reguetonero progresivo necesita que tú le des diferentes cambios de ritmo y también que les des hasta dembow en división ternaria como esto que tenemos acá entonces aparte del dembow en división ternaria tenemos que esto ahora está en división ternaria entonces pongamos acá ya está un tercio step estamos en división ternaria en reguetón progresivo una vez más es muy normal usar escalas extrañas escalas exóticas de hecho el reguetonero progresivo te exige que tú le des innovación que te de nuevos sonidos por eso en esta ocasión este solo esta melodía se construyó a través de una escala bizantina entonces ya estamos hablando de un reguetón bizantino este solo se termina con una serie de cortes tenemos un ciclo de tres acordes que se repite estos tres acordes son los mismos tres acordes de acá tenemos los cortes en los compases 4 y 8 suena así ya todo completo después de que se acaba este reguetón ternario y bizantino entramos a una parada una parada para introducir la nueva parte de la canción esta parada modula nuevamente ahora estamos en do menor básicamente una subida para llevarnos a la siguiente parte entonces que tenemos aquí llegamos a la después de esta subida llegamos a la parte turbo de este reguetón progresivo hacemos un cambio de ritmo deben tener mucho cuidado con estos cambios de ritmo porque aquí es donde la gente se enloquece aquí es donde empiezan a perrear hasta más abajo del subsuelo aquí fue donde pasó el incidente de la retroexcavadora se pusieron a acabar y pues terminaron rompiendo un tubo hubo varios heridos y toda esa cuestión entonces entramos en la parte turbo estamos a 90 BPM y en la parte turbo llegamos a 135 BPM aquí tenemos nuevamente una melodía muy muy ágil con varias notas esta parte turbo cuenta con tres acordes y este bajo tenemos este sintetizador que marca en los tiempos 1 y 3 algo muy reguetonero lo marca en triadas y juega un poco con los intervalos de cuarta y segunda esta melodía bastante ágil está básicamente construida en do menor no hay alguna escala rara ni nada de eso es simplemente do menor después hay otro cambio en la parte turbo los acordes cambian y pues es así entonces ¿qué pasó? el bajo se mantiene hace la misma figura un bajo bastante reguetonero lo acompañamos con unas campanitas unas campanitas que juegan mucho con los intervalos de segunda y cuarta estas campanitas lo que hacen es reforzar el tupa tupa porque hacen el mismo patrón tenemos tenemos muy importante los acordes han cambiado nos mantenemos todavía en do menor pero esta serie de acordes giran en do comienzan con fa menor aquí tenemos la melodía entonces aquí que tenemos nos mantenemos en do menor no se ha usado una escala exótica todo gira en torno a do menor se hace esta melodía y los espacios se rellenan con una contramelodía después seguimos en la parte turbo se mantiene todo lo mismo los mismos cuatro acordes que vimos antes pero ya sin melodía como para que haya un descanso después de esta parte entramos en una parte todavía más suave con un dembow suave valga la redundancia el mismo dembow suave que ya vimos este descanso lo tengo aquí en mi bemol mayor después de esto entramos a esta parte esta otra melodía aquí esta parte esta parte está en mi bemol mayor o sea seguimos en do menor pero todo gira en torno a mi bemol mayor bueno se podría tomar como una especie de modulación el bajo se mantiene las campanitas se mantienen reforzando el tupa tupa se hacen unos arpegios bastante amplios después de que terminan estos arpegios entramos a esta parte una parte bastante movida y de transición la parte anterior podíamos tomarlo como que está por mi bemol mayor después aquí otra vez los acordes varían como la idea era dar mucha mucha tensión para después ya desembocar en la parte fina en una especie de subida que nos llevará a la parte final de la canción entonces se usaron muchas técnicas entonces aquí tenemos cinco acordes entonces el primer acorde es un fa menor fa menor séptima después el siguiente acorde es si bemol mayor si bemol séptima ambos acordes estos dos primeros acordes pertenecen a la escala después este acorde de si bemol nos lleva a un la bemol séptima que nos lleva a un sol séptima este acorde de acá este la bemol séptima es un acorde dominante es un sustituto tritonal que nos lleva que resuelve un semitono hacia abajo que es que otro acorde dominante un sol mayor séptima que resuelve a la tónica entonces tenemos el típico movimiento dominante tónica que se usa bastante todos estos movimientos de séptima y de dominantes para que son pues para que nos den mucha atención hasta que lleguemos a nuestra parte de reposo que es el do menor séptima estos son arpegios que siguen la armonía aquí tenemos otro sintetizador que sigue la armonía se hace esta parte y llegamos a este reposo inmediatamente acaba esta parte se acaba la parte turbo y volvemos al BPM normal de 90 así esta parte nos conduce a lo que ya vimos antes la primera parte que sería como el tema principal esto ya lo hemos visto esta es la misma primera parte que ya vimos luego entramos otra vez a las amalgamas los compases tres cuartos ustedes saben perréame en tiempo de vals un dos tres un dos tres después de estos compases tres cuartos de estas amalgamas pues volvemos otra vez al tema principal después de que se acaba por segunda vez el tema principal pues ya sería hacer una conclusión una conclusión reggaetonera entonces tenemos la conclusión reggaetonera una parte instrumental bastante sencilla dos acordes simplemente para dar una finalización a este proyecto de reggaeton progresivo no hay escalas extrañas todo gira en torno a do menor aunque es verdad que aquí estamos usando la pentatónica de do menor hacer rock progresivo sin hacer rock pues muy difícil de la misma forma hacer reggaeton progresivo sin hacer el dembow o que todo gire en torno al dembow pues básicamente no sería reggaeton progresivo por eso vemos que hay muchas variaciones en el dembow como por ejemplo esta de esta forma mantenemos el espíritu reggaetonero y pues ya estaríamos hablando de reggaeton progresivo como pueden ver este género es bastante fácil de hacer es muy sencillo en cinco minutos pueden hacerlo de hecho pueden retarse ustedes mismos hacer reggaeton progresivo en cinco minutos y verán que lo logran fácilmente solo hay que hacer mil millones de cambios armónicos y rítmicos algo muy sencillo algunos les gusta el reggaeton progresivo otros lo detestan y otros no entienden ni que les pasó por encima pero lo importante del reggaeton progresivo es que si no te gusta o llega al caso a la gente no le llega a gustar por lo menos les pega una buena mareada de tantos cambios de ritmo y de escala bueno yo creo que eso es todo ya no hay nada más que explicar esto fue un reggaeton progresivo gracias por ver el video y hasta luego el reggaeton progresivo